sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal el día de hoy nos encontramos en un nacimiento de agua que le llaman nada más y nada menos dímelo Nelson que el lagartero y si no saben que es un lagarto es como un cocodrilo y si no saben que es un nacimiento no es nacimiento de bebé no es nacimiento de animal es nacimiento de agua eso así que vamos a verlo vean esta este refrán muy muy bueno dice miles de personas han sobrevivido sin amor ninguna sin agua y definitivamente es así sin agua la raza humana dejaría de existir porque una de las bien aquí está el nacimiento ahí por donde va Nelson mira ahí está el nacimiento de agua lo que pasa que como tiene muchas piedras no se ve pero si quieres puedes observar bien y te darás cuenta qué pasó Beatriz contame si va déjalo sirve la yesi está aportando ahí para los para este río está aportando ahí una raza de caracoles vamos a ir a ver a los chicos que andan haciendo por allá al parecer están buscando lo que es el nacimiento de agua amigos este lugar está de camino hacia los cenotes de candelaria y entonces al igual miren de donde nace el agua pueden creer ustedes es el nacimiento de caracoles ah pero que hay caracoles también ven hay caracoles va si adoté no lo tiré por su saliva no pues definitivamente no miren mis amigos que pueden creer ya de hecho hay que hacer el río es que no se ve como si fuera yo es como bien curioso va si es que esta gran moda la gente mira como el caracoles si viene que yo voy a ir allá que pasó chavales pero pero no se mida o que haga no pero si te das cuenta ahí fluye el agua así lentamente y mira la fuerza que agarra y toda la fuerza que agarra increíblemente ustedes es algo definitivamente increíble nunca antes visto aquí en nuestro canal el día de hoy lo estamos documentando para que ustedes tengan el conocimiento de como inicia un río Nelson sin duda alguna este debe ser el río azul donde estamos bañando este es el nacimiento el otro del video anterior ajá es el nacimiento Carlos de donde nacen miren nacen de esos cerros como pueden observar ustedes no hay no hay otro lugar más que aquí y hay media casa por palo por palo y ahí debajo de la calle pasa la el nacimiento ajá y pero es algo increíble porque te das cuenta es un animal que nace entre las piedras que paso chicos tiene un poquito la piedra y eso es piedra es piedra si es piedra ajá 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 y eso manejamos como unas 6 horas ajá 3 para allá y 3 de regreso caminamos 2 horas caminamos 2 horas caminamos 2 horas de bajada y subida jajaja pero igual yo no me arrepiento de este viaje es una aventura que yo lo voy a disfrutar y se lo contaría a mis hijos algún día que de joven si explore Guatemala eso ay Dios yo ahorita se los voy a contar a todos los que yo vi con mis propios ojos muchachas y que tal si intentamos meternos un poquito a lo que es esa agua si pero yo no voy a meter la llama vamos vamos por aqui por la orilla ve por esta orilla hay menos piedra siento yo lo que dicen ustedes yo los voy a seguir esperamos que no estamos a la orilla pero estamos a la vista me voy a ir por aqui que decir Sandra me caí muchachas perdonen jajaja me caí me caí de la nube que andaba miren estos nacimientos de agua que claritos son ustedes es una belleza impresionante oh aqui vamos aqui vamos chavales vamos a intentar pasar asi como estan haciendo estos chicos por aqui se puede ver aqui mirada cuidado porque aqui hace falta oh Nelson si estuviéramos mas temprano aqui hubiéramos traido una carnita o un pollo ya si lamentablemente si hemos comido cajitos de 10 cezales si pero aqui si esta chilero para poder preparar algo vos verdad una sombra increíblemente mira esta belleza oloron muchachas que dicen si venimos mañana aqui a cocinar ah compadre no que? mucha agua mucha agua vamos a ver que esta haciendo la Jessy vos vamos a ver por ahi que va a hacer la la Beatriz pucha que calidad se mira eso vamos oloron a la Beatriz no se le asusta la agua que? esperame Jessy me voy a acercar ahi con vos me voy a acercar ahi con vos me voy a acercar ahi con vos uuuu jajaja 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 esperame me voy a acercar ahi con vos jajaja bueno y el Nelson encontro aqui un poquito de basura al parecer algunos platos desechables aqui tirados al parecer hay unos cuantos asquerosos jajaja jajaja y los va a recoger nosotros vamos a continuar aqui con la Jessy no son muchos van esos son solo esos nada mas yo le voy a ir a ayudar que paso Sandra? yo le voy a ir a ayudar ya termino? ay mira esto es el que mas es vamos a ver aqui a a la Jessy eso va a ser el mejor clavado de su puerta eso va a ser el mejor clavado de lo mas pachito de de lagartero asi se llama este lugar jajaja el lagartero jajaja miren a la Jessy cuanto tarda ustedes para nadar ahi la Jessy si es buena para nadar jajaja 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 que paso Beatriz? jajaja 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 que paso? jajaja van a recoger la basura vamos a ir por alla Beatriz vamos a explorar mas este lugar aqui este yo ando aqui sufriendo un poquito porque no cargo kites no cargo kites como la Beatriz entonces jajaja jajaja no dale no ahi no me entra mi pie no me entra mi pie es mas grande que el tuyo jajaja jajaja enriquecimiento de agua algo muy hermoso al parecer es un lugar bastante turistico tambien pero lamentablemente como ustedes pueden observar aqui han dejado muy tirada la basura como que si no hay alguien que los controle como que si no hay alguien que les diga el orden de lo que es la limpieza pero si es un lugar muy bonito jajaja jajajaja jajaja 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 jajaaja increíblemente ustedes en donde así vamos a ver se nos enfermó la sandra que más da pues la basura challenge en el nacimiento de agua definitivamente qué mal qué mala onda va a vos bueno amigos este vamos a ver qué pueden como lo que vamos a meternos aquí al agua que pasó ya si te vas a lanzar bueno miren a jessy cómo se va a tirar es un lugar muy hermoso sinceramente son bien aventados allá viene la sandra intentando meterse te estoy enfocando desde aquí sandra mejor que no se meta chary porque carga fiebre carga mucha fiebre si no quiere meterse que no se meta pero está bonito este lugar mucha lamentablemente andamos muy tarde ya si no fuera excelente como para cocinar una carnita aquí va vos es que sinceramente uno se va aquí impresionado de tanta belleza mis amigos así que esperemos de que les guste este vídeo caracoles blancos les voy a dar una vista panorámica de cómo el de cómo el nacimiento de agua allá se ve que casi no nace agua pero se torna en una gran cantidad de agua aquí sinceramente es impresionante y vean esta agua tan limpia ustedes y aquí hay un puentecito realmente es algo tan maravilloso algo tan increíblemente cierto porque se hicieron cuenta al inicio del vídeo el nacimiento casi ni se ve pero vean en la cantidad de agua que se convierte aquí entonces sinceramente es hermoso sin más que decir vamos a dejar nuestro vídeo aquí esperamos de que les haya gustado este bello lugar nos despedimos y hasta la próxima